Incluso ya bien entrado el siglo XIX, pues por ejemplo Gauss argumentaba diciendo, bueno, esta integral tiene una, o este problema tiene una solución de equilibrio, pues simplemente diciendo, pues porque en física claramente esta energía se minimiza o lo que sea, ¿no? Y no fue sino hasta ya casi finales del siglo XIX que Bayer-Strauss se da cuenta de que, pues una cosa es la realidad y otra cosa es el modelo. Entonces Bayer-Strauss da un ejemplo que pues pone a girar a todo el mundo de un problema, ¿verdad? Que les puse ahí al principio de las notas, de una integral que no alcanza su mínimo. Y entonces eso fue fantástico, ¿ven? Porque realmente pues es como en todo, como en el país, la política, en las situaciones personales, cuando uno entra en crisis pueden pasar dos cosas, o uno se hunde y ahí ya todo quedó, o uno se vuelve creativo y tiene uno un problema y dice uno, oye, bueno, yo quiero resolver este problema, ¿no? Y entonces eso fue lo que hicieron los matemáticos y entonces surgen todas esas mentes brillantísimas, Frechet y Hilbert y Banach y todas estas gentes que se ponen a rescatar a las matemáticas. Entonces el siglo XX es el siglo de la separación. La física se va por un lado, las matemáticas se van por el otro, ¿por qué hace falta? Porque las matemáticas necesitan verse a sí mismas y replantearse sus fundamentos, ¿verdad? Y entonces cuando las matemáticas se voltean a ver a sí mismas para replantearse, surge esta maravilla que es el análisis matemático, entre otras muchas cosas, ¿verdad? También es la época en la que surge la teoría de invariantes que después se llama topología algebraica y en fin. Bueno, el asunto es que ahorita ya estamos en otro momento. El siglo XX fue eso y el siglo XXI es como un siglo de síntesis. Entonces ahorita se trata de que nos hemos dado cuenta de que una cosa son las matemáticas y otra cosa somos los matemáticos. Entonces los matemáticos tenemos ciertas capacidades o ciertas habilidades como cualquier ser humano. Entonces hay matemáticos para los cuales es más fácil ver las matemáticas con los ojos. Otros para los cuales es ver las matemáticas como sistemas abstractos. Entonces los matemáticos tenemos unas ciertas aptitudes psicológicas o no sé cómo decirles, que nos hacen que nos guste más un área de las matemáticas o que tengamos más facilidad para un área de las matemáticas que para otro. Pero el asunto es que las matemáticas son las matemáticas, ¿ven? Entonces en esta época se requiere que nosotros los matemáticos sepamos análisis y sepamos geometría y sepamos álgebra y sepamos probabilidad y sepamos modelar y aprendamos un poco de física. Y en fin, ¿por qué? Porque los matemáticos ahorita están haciendo cosas sensacionales. Entonces una de las cosas sensacionales que les recomiendo, se pueden meter al sitio del American Mathematical Society y el American Mathematical Society tiene una revista que se llama Notices of the American Mathematical Society. Y el número de septiembre estuvo dedicado a la hispanidad, porque en Estados Unidos fue el mes de la hispanidad. Ahora estamos de moda ya. Y entonces, gracias a Trump, claro. Y entonces la onda es que hay un artículo ahí hermosísimo de un cuate que usa las ecuaciones diferenciales y los métodos numéricos para resolver problemas de animación. Entonces, por ejemplo, para modelar texturas, que parece ser que es algo muy complicado. O sea, lo que les quiero decir es, los matemáticos actualmente trabajan en Hollywood, trabajan en finanzas, trabajan en donde ustedes quieran. Este es el siglo de las matemáticas. Y para eso, para poder hacer todas esas cosas maravillosas, pues piensen en el software, las computadoras, en fin, lo que ustedes quieran, hay que saber muchas matemáticas, hay que saber de todas. No me puedo quedar yo con decir, ay no, pues yo soy topólogo de conjuntos y a mí no me saquen de ahí, ¿no? Sino que uno tiene que saber muchas cosas. Pero bueno, aquí, en esta charla, vamos a empezar en el siglo XIX. O principios del XX. Y entonces, de lo que vamos a hablar es, pues, de algunos problemas que motivaron el desarrollo del análisis matemático, porque finalmente, bueno, pues esta es una escuela de análisis. Y entonces, lo que vamos a ir haciendo es, vamos a plantear un problema, vamos a plantear dos problemas. Hoy vamos a empezar con un problema lineal. Y bueno, más adelante, no sé, vamos a hablar de un problema no lineal. Y vamos a ver qué tipo de cosas necesitamos para resolver esos problemas. Y vamos a ir viendo, vamos a ir tratando como de hacer una simulación de cómo fue que fue surgiendo el análisis matemático. Es una simulación, no es realmente, no le estoy dando todo el desarrollo histórico, pero es más o menos, ¿ok? Hay unas notas por ahí que creo que les mandaron por e-mail. Esas notas de una vez les advierto que hay que leerlas al revés, o sea, cada capítulo hay que empezar de atrás para adelante. Y luego hay muchas cosas, muchos teoremas que vienen citados allí. Y la cita que doy es la de este libro. Entonces, este libro se queda aquí en la mesa, para que si ustedes lo quieren consultar, lo tienen que desenvolver, pero lo pueden desenvolver y lo pueden consultar. Bueno, entonces, vamos a empezar así. El problema con el que vamos a empezar es este. Queremos resolver esta ecuación en derivadas parciales. Menos la plasiano de U más U igual a F, ¿ok? En un dominio omega. Y U le vamos a pedir que valga cero sobre la frontera de omega. Este es un problema absolutamente clasiquísimo, ¿ok? Entonces, este es el problema que nos va a interesar resolver, antes que nada. Y entonces, ¿quién es omega? Pues omega, le vamos a pedir que es un subconjunto de Rn abierto y conexo. Y un subconjunto de Rn que es abierto y conexo, le vamos a llamar un dominio, ¿ok? Y luego la F también es un dato dado, la F va a ser una función que, bueno, necesariamente va a tener que ser una función continua en la cerradura de omega. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros nos preguntamos a este problema vamos a llamarle P, ¿verdad? Y entonces la pregunta que nos queremos plantear es, si tiene este problema P una solución. Y realmente lo que nos estamos preguntando, vamos a entender qué estamos diciendo por solución, ¿verdad? Este cuate es el aplasiano. Bueno, ¿quién es el aplasiano? Bueno, pues el aplasiano es el operador que a cada U le asocia la suma, la traza del gesiano, ¿verdad? O sea, la segunda parcial de U con respecto a XI, desde I igual 1 hasta N mayúscula, ¿ok? Bueno, pues entonces esto quiere decir que para que algo sea solución tiene que ser dos veces diferenciable, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que U es solución de P. El problema, pues si U es una función de clase C2, o sea que tiene derivadas hasta de orden 2, derivadas parciales hasta de orden 2, y estas son continuas todas hasta la frontera de omega, ¿ok? Entonces, si U es una función de clase C2 en la cerradura de omega, y satisface, pues satisface lo que dice P, ¿verdad? Es decir, satisface que menos el aplasiano de U en cada punto X de omega, más U de X es igual a F de X para toda X en omega, y que U de X es igual a cero si X está en la frontera de omega. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ese es nuestro problema, pues. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo resuelvo este problema? ¿Cómo le hago para resolverlo? Pues como le hacemos siempre los matemáticos, ¿verdad? O sea, cuando no sabemos ni para dónde irnos, entonces decimos, bueno, vamos a suponer que ya tengo la solución. Y vamos a tratar de ver eso que implica, ¿verdad? Entonces, es decir, vamos a tratar de buscar condiciones necesarias para que exista la solución. Ok. Bueno, noten que, por cierto, bueno, si a la U le estoy pidiendo que sea de clase C2, pues necesariamente en la plasía no va a ser continuo, la U es continua y por lo tanto la F tiene que ser continua a fuerzas. O sea, esto no es pedir una cosa rara, sino es algo necesario para que exista la solución. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer, entonces, si existe, o vamos a ponerle así, si U, función de clase C2, E, solución de P, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces, lo que sabemos en primer lugar, en primera instancia, es que U satisface esta ecuación. ¿Verdad? Eso es una parte de lo que dice este rollito de acá. Pero, entonces, si esta igualdad se cumple y yo multiplico esta ecuación por cualquier función, pues se sigue satisfaciendo la igualdad. Entonces, voy a multiplicar esta ecuación por una función phi. ¿Ok? Entonces, esta igualdad se seguirá satisfaciendo para cualquier función phi que yo ponga ahí. ¿Verdad? Bueno, pero ahora me gustaría integrar. Ahora, para poder integrar, pues yo necesito lo siguiente. Entonces, le voy a pedir a la función phi, le voy a pedir toda la suavidad del mundo, le voy a pedir que sea de clase C infinito, o sea, que tenga todas sus derivadas parciales de todos los órdenes. Pero una cosa que es importante para poderla integrar es que tenga soporte compacto. Es decir, que se anule fuera de un compacto. ¿Ok? Entonces, si esta phi se anula fuera de un compacto, pues yo ya puedo integrar tranquilamente. ¿Verdad? Entonces, integro. Sobre omega, ¿verdad? Estoy integrando una función continua que se anula fuera de un compacto, en todos los casos. Pues esto, esto está muy bien. ¿Verdad? Entonces, lo que tengo es que si u es solución, esta identidad se cumple para cualquier función phi de clase C infinito con soporte compacto. ¿Sí? Así denoto a las funciones que se anulan fuera de un compacto contenido en omega. Un subconjunto compacto de omega. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí vamos muy bien. Ahora, fíjense, cuando uno ve esto, a uno se le antoja pensar, bueno, no sé si a todos se les antoja pensar, a mí sí, en la fórmula de Green, ¿verdad? Uno dice aquí, pues en lugar de poner el aplasiano, que necesito dos derivadas, que es demasiado, pues vamos a usar la fórmula de Green. Entonces, esta identidad que tengo escrita aquí, si yo aplico la fórmula de Green, vamos a ponerle un nombre a esta, le vamos a poner uno, entonces resulta que uno se cumple, si y solo si se cumple dos, donde dos va a ser, pues aplico la fórmula de Green. Entonces me queda que el gradiente de phi, el gradiente de u, punto, el gradiente de phi, más la integral de u por phi, es igual a la integral de f por phi. ¿Sale? ¿Esto para toda phi de clase C infinito con soporte compacto en omega. ¿Sale? Bueno, esta ya se ve más linda, porque ya no necesito derivadas de segundo orden, ya nomás necesito una función que tenga derivadas de primer orden. Entonces, está más linda esta condición. Entonces, una condición necesaria para la existencia de mi solución, pues es esta. ¿Ok? Bueno. Y ahora miramos esa, la miramos así un buen rato, y nos estamos ahí embobados viendo esa identidad. Y entonces fíjense que después de quedarnos mirando esa identidad un buen rato, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Fíjense, vamos a pensar en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, la f es un dato dado, ¿verdad? Esa no tiene nada que ver. Y si me fijo en esta cosa que está escrita aquí, esta es lineal en phi, ¿verdad? Si yo cambio aquí phi por phi 1 más phi 2, pues esto se me parta en los dos cachos correspondientes. Entonces, esta la puedo pensar como una función de phi que es lineal, ¿estamos? Mientras que si pienso en el lado izquierdo, pues el lado izquierdo tiene dos incógnitas, no sé ni quién es la u ni quién es la phi, ¿verdad? Bueno, la phi es cualquiera y la u es la que ando buscando, ¿verdad? Y entonces, este lado izquierdo es lineal tanto en u como en phi. Es decir, es una forma bilineal. Y las formas bilineales, pues uno en álgebra lineal aprende a escribirlas así, ¿verdad? Las escribe uno así. Y esta forma bilineal, pues es simétrica, claramente, ¿verdad? Y pues también es positiva definida, ¿verdad? Porque si aquí yo en lugar de poner phi pusiese u, me queda la integral de u cuadrada, que es una función positiva, si este lado es cero, ¿verdad? Pues entonces en particular la integral de u cuadrada es cero y pues entonces u tiene que ser cero. Entonces, esta es una forma bilineal, simétrica y positiva definida, pues es un producto escalar, ¿verdad? Y entonces, uno hace abstracción, uno dice, bueno, pues a ver, vamos a olvidarnos tantito del problema, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Pues tenemos un espacio vectorial, espacio vectorial con producto escalar, con un producto escalar que lo denotamos así y luego tenemos una función lineal de v en r y la pregunta que nos estamos haciendo es ¿existe un u en v con la propiedad de que el producto escalar de uv es igual a tb para todo b en v? ¿verdad? Esa sería como la cosa que nos estamos preguntando, nos estamos preguntando si existe un u de tal manera que esta identidad se cumple para todas las fices, ¿verdad? Entonces, ese es el rollo que... Bueno, y si miramos este problema pues hacemos lo que... lo que se hace en análisis, ¿verdad? ¿qué cosa es el análisis? Bueno, depende, el análisis es... me van a matar los analistas, pero bueno, el análisis es o bien álgebra lineal a lo bestia o bien es cálculo a lo bestia, ¿sí? En este caso tenemos un problema lineal, entonces este es el análisis es álgebra lineal a lo bestia. Y entonces, el álgebra lineal que uno está acostumbrado a hacer o que uno empieza a hacer en un principio, pues es en rn, ¿verdad? Si B fuera rn con su producto escalar usual, el producto punto, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la pregunta aquí? La pregunta es si existe un U con la propiedad de que U punto X es igual a TX para todo X en rn. O sea, si existe un U en rn, ¿verdad? De tal manera que su producto punto con X me da la función lineal. Ahora, lo que aprendemos en álgebra lineal es que cualquier función lineal la podemos escribir con una matriz, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjense, esta función lineal, ¿verdad? Mi T ahora es una función de rn en r, o sea, es una función, o sea, la matriz que le toca pues sería una matriz de n por 1 y una matriz de n por 1 pues no es más que un vector. Entonces, lo que a mí me dice el álgebra lineal es, pues si tú tienes una función lineal, tú la puedes escribir como una matriz que en este caso es un vector y chan, chan. ¿Sí? Lo que pasa es que esa no es la buena manera de verlo, ¿ven? Porque el asunto es que hablar de una matriz es hablar de una base y hablar de una base es peliagudo, ¿verdad? En rn pues no, no tenemos problema pero en un espacio como ese de funciones pues está un poco más peliagudo el asunto. Entonces, la manera correcta de verlo no es esa manera de pensar en bases y pensar, no es la manera algebraica, ¿sí? Si no es la manera geométrica. ¿Y cuál es la manera geométrica de ver este resultado? Ah, pues muy fácil, chiquitos. ¿Cómo escogemos a la susodicha u? ¿Quién es la susodicha u? Pues ahí les voy. Agárrense el kernel de t. ¿Verdad? O sea, todos los vectores de rn que t me los manda al cero. Si la t es no trivial, este kernel tiene dimensión ¿no? ¿Finita? Bueno, sí, finita, sí, claro, pues ahí está contenido en rn a fuerzas que tiene dimensión finita. ¿Pero quién es su dimensión? ¿Eh? ¿El rango cero? ¿Qué es? ¿Cero? No, cero. A ver, si ustedes tienen una función lineal, ¿ok? Entonces tengo mi espacio vectorial que es rn, ¿ok? ¿Tiene que ser la dimensión? Eso quería que me dijeran, ¿verdad? La dimensión de este 4. Acuérdense que si yo pongo aquí el kernel, ¿verdad? Que es k, entonces la dimensión del espacio es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Si la imagen tiene dimensión 1, pues este, su dicho kernel, tiene dimensión n-1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la gracia es que yo puedo escribir a rn, ¿verdad? Entonces tengo rn, aquí tengo a mi kernel que tiene dimensión n-1, y luego, pues aquí tengo al complemento ortogonal, y el complemento ortogonal tiene dimensión 1, ¿verdad? Es la dimensión complementaria. Entonces, ¿cómo escojo a este cuate? Pues me escojo primero un vector unitario en el kernel, los escojo en el complemento ortogonal de al kernel, lo tomo de norma 1, ¿estamos de acuerdo? Y luego, tarea, tarea es una tarea de un renglón, ¿eh? Este, si yo defino u como t de e, que esto es un número, es un número real multiplicado por e, esa es la que me funciona. ¿Ok? Entonces, esto fíjense que ya tiene más chance de poder ser generalizado, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pues, yo siempre puedo hablar del kernel, ¿quién es el kernel? Pues es el conjunto de todos los de aquí que T me los manda al cero, ¿cierto? Y, pues, habría que ver si es cierto esta descomposición de un espacio con su ortogonal. Y allí es donde entra la fineza del análisis. Entonces, si uno se pone a analizar, uno se da cuenta de que no es cierto, no es cierto que en cualquier espacio, cualquier subespacio tenga un complemento ortogonal en este sentido. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en el espacio L2 de las funciones cuadrado integrales. Entonces, este es el conjunto, a ver, vamos a ponerlo aquí abajo, L2 de omega es el conjunto de todas las funciones medibles y omega los reales que tienen la propiedad de que su cuadrado es integrado. ¿Verdad? ¿Y cuál es la norma que le voy a dar a este espacio? O el producto escalar, pues el producto escalar de U con B, pues es simplemente la integral de U por B. ¿Sale? Bueno, en este espacio están contenidas todas las funciones de clases de infinito con soporte compacto. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, mi pregunta es si este espacio yo lo puedo escribir como este más su complemento ortogonal. Pero si nos fijamos en quién es el complemento ortogonal de este cuate, ¿qué quiere decir que una función phi esté aquí en el, o bueno, vamos a llamarla U mejor? Vamos a llamarla U. ¿Qué quiere decir que U esté en el complemento ortogonal? Pues quiere decir que la integral de U por phi, o sea, el producto escalar, es igual a cero para toda phi de clases de infinito con soporte compacto. ¿Estamos de acuerdo? Pero si esto es cierto, fíjense que este conjunto es denso en L2. Entonces, yo puedo aproximar a U tanto como yo quiera por funciones de estas. De tal manera que si esto se cumple, pues esto implica que U tiene que ser igual a cero casi donde quiera, ¿verdad? Que aquí en L2 pues las funciones son casi donde quiera. Y entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo pues tu complemento ortogonal es el puritito cero. Y mentira que yo puedo escribir a L2 como la suma de este más cero, ¿verdad? Porque L2 no es este. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que tener cuidado. Esto es lo que me dice es, fíjate, en un espacio tan lindo como L2, no es cierto que cualquier su espacio vectorial tenga un complemento ortogonal en el sentido de que no es cierto que L2 se puede escribir como este cuate más su complemento ortogonal porque su complemento ortogonal es cero. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme algo. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, ok. Entonces, ahí viene la cosa linda. Entonces, déjenme borrar aquí un poquito. Esto era como motivación, pero ahora vamos a empezar a hacer un poco de análisis. Entonces, el problema va a estar de aquel lado y el análisis va a ir de derecha a izquierda y lo vamos a ir poniendo por aquí. ¿Ok? Entonces, pues resulta que primera cosa, una cosa que es bien importantísima no es nada más tener un espacio vectorial con un producto escalar, sino que necesitamos que sea completo con la norma inducida, que eso sí lo es L2, ¿verdad? Entonces, la definición pues es un espacio de Hilbert, ¿verdad? Un espacio de Hilbert es simplemente un espacio vectorial lo abrevió así con producto escalar que es completo con la norma inducida por el producto escalar. ¿Ok? Entonces, eso es un espacio de Hilbert y en espacios de Hilbert se tiene este teorema que es un teorema hermosísimo que dice lo siguiente. Entonces, el teorema dice, es el teorema, vamos a ponerle de representación de Frecher-Ries, ¿qué dice lo siguiente? Dice que si H es un espacio de Hilbert y T de H en R es lineal y continua ahorita les comento entonces existe un único existe un único vector por U en H con la propiedad de que el producto escalar de U con V es igual a TV para todo V en H. Pues ese es justo el teorema que necesitamos. Es un teorema hermosísimo y este teorema de lo que echa mano bueno, por una parte de la completitud de H y por otra parte la demostración es igualita a la que les hice para RN la geométrica hace un rato idéntica no más que algo que juega un papel muy importante es que el kernel sea un subespacio cerrado cualquier subespacio vectorial de un espacio de dimensión finita es cerrado a fuerza pero no cualquier subespacio vectorial de un espacio de dimensión infinita es cerrado y aquí tienen el ejemplo este cuate la bronca que tiene es que no es un subespacio cerrado de acá porque si yo tomo la cerradura como este es denso ¿verdad? entonces si tomo su cerradura pues lo que obtengo es L2 entonces su cerradura no es el mismo ¿sí? entonces aquí una cosa que juega un papel muy importante es pedir la continuidad porque ¿qué quiere decir que una función sea continua? que la imagen inversa de cualquier cerrado es cerrada entonces en particular la imagen inversa del cero que es el kernel es cerrada y entonces ahí sí puedo hablar de complemento ortogonal ¿ok? bueno muy bien entonces ya tenemos ese lindísimo teorema y entonces nos retachamos para acá ¿no? y entonces uno lo que quisiera pues es aplicar este teorema aquí pero tenemos una función lineal pues habría que ver si es continua o no tenemos este producto escalar que se lo ponemos a este espacio ¿verdad? y entonces lo que tendríamos que ver es si este espacio es completo con este producto escalar y la respuesta es pues no ok bueno entonces otra tareita un ejercicio sencillo es ejercicio entonces demuestren que si se fijan en el espacio digamos de funciones continuas vamos a ponerlo así como está de funciones de clase C infinito con soporte compacto y vamos a ponerlo en dimensión 1 en el intervalo menos 1 1 ¿sí? con el producto escalar que está dado igualito que acá entonces aquí ¿cómo sería? sería U phi es igual a la integral de menos 1 a 1 de U' phi' ¿verdad? más la integral de menos 1 a 1 de U' phi ¿verdad? este es el producto escalar que estamos usando no es completo ¿qué quiere decir que no sea completo? que hay sucesiones de Cauchy que no convergen ¿verdad? en la norma dada por este producto escalar ¿verdad? entonces lo que les estoy diciendo es exhiban una sucesión de Cauchy aquí que no converja según la norma dada por este producto escalar ¿ok? total el asunto es que bueno que este cuate no es completo ahora algo que sabemos que es uno de esos teoremas abstractos pues que uno aprende en análisis es que cualquier espacio métrico lo podemos completar ¿verdad? no sé si ustedes ya vieron ese teorema si no lo han visto pues se lo saben por los reales ¿verdad? porque los reales ¿qué cosas son? la completación de los racionales ¿verdad? entonces uno agarra los racionales y los completa y efectivamente uno puede seguir un procedimiento análogo para completar a cualquier espacio métrico ¿y cómo se completa un espacio métrico? bueno pues hay una forma muy barroca de hacerlo que es uno se toma clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy ¿no? y esos van a ser los elementos del nuevo espacio métrico pero imagínense que nosotros cuando trabajamos con los reales estuviéramos pensando que un número real es una clase de equivalencia de una sucesión de Cauchy de números racionales pues no no le hacemos así ¿verdad? entonces igualmente aquí pues yo podría decir ok entonces me agarro este cuate lo completo ¿verdad? y aplico el teorema aquel eso está muy bien nada más que yo realmente no quiero resolver este problema el que quiero resolver es este ¿verdad? entonces si no sé si aquí lo que me sale es una clase de equivalencia de quién sabe qué pues no sé qué estoy haciendo ¿verdad? entonces lo que tenemos que hacer ahora es describir cómo se ve la completación de este espacio ¿quién es la completación de este espacio? ¿ok? entonces lo que quiero hacer es construir un espacio de Gilberto un espacio completo que contenga a este cuate al espacio de las funciones continuas de las funciones de clase C infinito con soporte compacto de hecho como subconjunto denso ¿ok? bueno entonces si nosotros nos quedamos nada más con este cacho del producto escalar con el que está dado por esta integral ¿verdad? pues ahí como que la completación es L2 ¿verdad? bueno no como que la completación sería L2 ¿verdad? pero también tengo que tomar en cuenta este cacho y la bronca de este cacho es que si yo tengo una función en L2 pues ¿quién diablo sé su derivada por quién sabe? ¿verdad? entonces me tengo que inventar una noción de derivada que sea buena onda que funcione bien bueno entonces pues eso ya está más difícil que se nos ocurra aquí nomás mirando un rato pero pues hubieron muchas cabezas lúcidas que sí le dedicaron más tiempo y bueno el asunto es así entonces vamos a vamos primero a dar un poquito de notación entonces le vamos a llamar L1 log de omega este va a ser el espacio de todas las funciones U de omega los reales que tienen la virtud de que cuando las restrinjo a un subconjunto a un abierto cuya cerra abierto acotado cuya cerradura está contenida en omega resultan ser integrable entonces esta cosa es integrable en omega chiquita para todo omega chiquita abierto acotado cuya cerradura está contenida en omega ¿ok? o sea son las funciones que no son integrables por culpa del dominio que es muy grandote pero que si el dominio lo hacemos suficientemente chiquito si nos quedamos con cachos lindos del dominio pues ahí sí resulta integrable bueno entonces no se lo tomen muy a pecho la definición es esta entonces vamos a tomar una función U que sea localmente integrable como esta que vive en este espacio y entonces vamos a decir que U es débilmente diferenciable en omega sí qué cosa bueno lo que nos gustaría poder decir es o sea si la U fuera de clase C1 pues decir que es débilmente diferenciable nos gustaría decir pues que tiene sus derivadas parciales ¿verdad? que tiene derivadas parciales continuas ¿ok? ahora ¿qué propiedad tienen las derivadas parciales? fíjense si yo tomo una función vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis entonces me voy a tomar una función U que sea de clase C1 en omega o sea que sea continuamente diferenciable en omega entonces ¿qué propiedad tiene? bueno tiene una propiedad muy linda que es que vale la fórmula de integración por partes entonces la fórmula de integración por partes nos dice que la integral de U por la parcial de phi con respecto a xy más la parcial de U con respecto a xy por phi este es igual a cero ¿ok? para toda phi de clase estas son nuestras funciones de prueba y para toda I igual igual a 1 hasta N mayor ¿sí? ok esta es la fórmula de integración por partes y resulta que cuando uno estudia este tipo de problemas como van a estar traducidos en términos de integrales pues a mí nomás como que me interesa lo que hacen las parciales con respecto a las integrales y lo que hacen las parciales con respecto a las integrales es esta fórmula de integración por partes ¿ok? entonces vamos a usar este como modelito para nuestra definición de allá ¿ok? bueno entonces copiando esa idea vamos a poner si existen B1 hasta BN funciones localmente integrables con la propiedad de que la integral de U por la parcial de phi con respecto a x y más bi por phi es igual a cero para toda phi de clase C infinito con soporte compacto y para toda I desde 1 hasta I es decir vamos a decir que una función es débilmente diferenciable si existen las parciales entre comillas estas funciones que van a jugar el papel que están jugando aquí las parciales cuando la función es de clase C1 ¿sí? ¿ok? entonces ¿qué cosa? bueno entonces esta función bi se suele denotar así como D y de U y se llama la iésima derivada débil ¿sí? ¿sí? lo definimos así total ¿quién nos impide hacer esto? ¿no? y bueno pues el gradiente débil que ahí sí pues la notación que se usa es la misma pues es el vector cuyas componentes pues son las las parciales en general pues aquí van a ser las derivadas débiles ¿ok? bueno es muy sencillito probar que si la derivada débil existe es única entonces no está mal llamarla la iésima derivada débil porque si existe es única ¿ok? entonces no es mala idea y luego bueno luego sería bueno un poquito agarrarles el feeling a las derivadas débiles ¿verdad? entonces algo que me está diciendo este ejemplo ¿verdad? entonces vamos a ver algunos ejemplos ejemplos el ejemplo uno es si U ya de entrada es de clase C1 entonces es débilmente diferenciable lo voy a abreviar así en omega y la iésima derivada débil de U pues no es otra cosa que la parcial pues sí ¿verdad? de ahí sacamos la motivación pues las parciales satisfacen la definición de derivada débil ¿estamos de acuerdo? bueno luego pues uno dice a lo mejor estoy inventando el el hilo negro ¿verdad? porque pues a lo mejor todas las funciones débilmente diferenciadas a fuerza son de clase C1 bueno la onda es que no entonces vamos a dar un ejemplo entonces vamos a pensar en la función U de X igual a valor absoluto de X donde U la estoy pensando como una función del intervalo menos uno uno a los reales ¿ok? mi dominio mi omega va a ser el intervalo menos uno uno en este ejemplo entonces esta claramente no es diferencial ¿verdad? el valor absoluto como todos sabemos tiene un pico ahí en el origen ¿verdad? pero ¿cuánto tiempo me queda? ya no sé ni en qué voy me queda como ah bueno perfecto ok entonces ok este entonces esta función claramente no es de clase C1 vamos a checar que es débilmente diferenciable entonces yo digo que esta función es débilmente diferenciable y la derivada débil bueno que realmente es la derivada porque aquí nomás hay una componente entonces la llamamos así nomás sin el I es la función que está definida como SIG B de X va a ser igual a lo siguiente fíjense que si yo me olvido de lo que está a la izquierda del cero pues tengo una función que es diferencial ¿verdad? que es la función identidad y ahí su derivada es uno ¿verdad? entonces sería la función que es uno si X es mayor que cero y que va a ser menos uno si X es menor que cero ¿ok? bueno pues esta nos gusta ¿verdad? entonces vamos a checar que tenemos buen gusto pues ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que checar? pues me tengo que agarrar cualquier función de clase C infinito con soporte compacto en el intervalo menos uno uno y me tengo que fijar en la integral de U por fi prima más B por fi ¿ok? entre menos uno y uno y tengo que checar que eso vale cero ¿estamos de acuerdo? ¿sí? pero la integral la puedo partir en dos cachitos ¿verdad? la puedo escribir como la integral de menos uno a cero más la integral de cero a uno de lo que dice de lo que está escrito ahí dentro ¿verdad? pero si yo me fijo en la integral de menos uno o digamos vamos a empezar con la de cero a uno ¿ok? la integral de cero a uno de lo que está escrito aquí adentro bueno cuando la U es mayor que cero pues quedamos en que vale X ¿verdad? entonces me queda que X por fi prima de X de X más ahora la B vale uno entonces más fi vamos a escribirlo mejor así ¿ok? más fi de X de X ¿ok? esa sería esta integral ¿verdad? pues vamos a checar que esa integral vale cero ¿verdad? pero ¿qué cosa es mi integrando? pues mi integrando no es otra cosa la integral de cero a uno de X por fi de X prima de X ¿verdad? lo que tengo aquí pues es simplemente la derivada de ese producto ¿estamos de acuerdo? ¿verdad? bueno entonces ¿quién es la integral? pues tengo que evaluar esto en uno y le tengo que restar esto evaluado en cero ahora esto evaluado en cero pues me queda cero por algo me da cero y esto evaluado en uno me queda cero porque la fi tiene soporte en el compacto en el intervalo cero uno entonces la fi fuera de un compacto contenido en el intervalo menos uno uno se anula en particular se anula en los extremos ¿ok? entonces se anula en uno y en menos uno ¿estamos de acuerdo? y análogamente la otra integral ¿verdad? la otra es pues igualita ¿ok? entonces efectivamente esta es una función que es débilmente diferenciable pero que no es diferenciable y uno dice bueno pues a lo mejor ahora todas las funciones son débilmente diferenciables chance ¿verdad? pues no y este se los dejo de tarea la función esta b que definimos aquí no es débilmente diferenciable en el intervalo menos uno ¿ok? entonces este es un concepto que ni coincide ni coincide con ser c uno ni es absolutamente trivial sino como algo entre medio ¿ok? bueno muy bien entonces ahora sí seguimos una vez que ya tenemos una noción de derivada para funciones que son localmente integrables en particular este cuate contiene a todos los espacios LP en particular es muy sencillito ver que contiene a L2 ¿ok? ¿sale? entonces ahora sí podemos hacer lo siguiente esta parte debía de ir del lado de allá pero pues como ya no tengo más lado de allá pues me vengo del lado de acá ¿ok? entonces vamos a definir al espacio que me va a servir para tratar este problema y esos espacios que sirven para tratar este tipo de problemas se llaman los espacios de Sobolev ¿ok? bueno entonces la definición de nuestro primer espacio de Sobolev va así entonces H1 de omega ¿ok? va a ser el siguiente espacio va a ser el conjunto de todas las funciones U en L2 con la propiedad de que U es débilmente diferenciable en omega y cada una de sus derivadas débiles también está en L2 ¿ok? para I igual 1 hasta L ¿ok? y bueno a este le quiero dar un producto escalar ¿qué producto escalar le voy a dar? pues el producto escalar que le voy a dar pues tiene que ser este no más que bien entendido ¿verdad? entonces va a ser la integral de gradiente U punto gradiente B donde ahora por gradiente me estoy refiriendo a este gradiente débil ¿ok? más la integral de U por B fíjense que como U está en L2 ¿verdad? pues esto y la B si la U y la B están en este espacio o sea esto es para esto es para U y B que viven aquí entonces la U y la B viven en L2 entonces si viven en L2 esta integral tiene sentido pero además pues esto ¿qué cosa es escrito así sin abreviar? pues esto es la suma de las integrales de DI U por DI B desde I igual 1 hasta N mayúscula más la integral de V ¿ok? entonces justo como le estoy pidiendo a todas estas señoras que vivan en L2 pues esto tiene sentido entonces esto esta integral existe esta integral también existe y ahí está ese es mi producto escalar ¿ok? bueno ahora la cosa linda que no se las voy a probar aquí pero es sencilla de probar una vez que uno ya sabe que L2 es un espacio de Hilbert pues es muy sencillo probar que H1 de omega con este producto escalar que acabamos de definir y este es este es un espacio de Hilbert o sea es muy sencillito ver que es un espacio vectorial es muy sencillito ver que este es un producto escalar en este espacio vectorial lo que es un poquito más delicado es ver que es completo pero tampoco es difícil ¿ok? una vez que uno ya sabe eso para L2 ¿ok? bueno entonces muy bien mis estimados entonces ahí vamos muy bien vamos muy bien pero vamos muy mal a ver les voy a decir que es lo que está muy mal fíjense que bueno hasta ahorita hemos analizado no más la ecuación pero se nos ha olvidado esta condición que es la condición de frontera esa no la hemos hecho el más mínimo caso ¿verdad? y por ejemplo aquí en este espacio cuando toman omega como el intervalo menos uno uno pues ahí vive esta función claramente ¿verdad? esta función de aquí la u esta pues esta claramente es una función que está en h1 de menos uno uno ¿ok? bueno y pues no nos gusta porque no satisface la condición de frontera ¿verdad? nosotros lo que queremos es que las funciones que nuestro espacio las funciones que viven en nuestro espacio se anulen en la frontera de omega ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar un subespacio de este y entonces el subespacio de ese que nos va a interesar que ya no sé dónde escribirlo bueno me voy a borrar aquí los ejemplos pues está fácil ¿verdad? entonces vamos a definir un nuevo espacio que se va a llamar h01 o sea le vamos a poner un cerito abajo y este va a ser simplemente la cerradura del espacio de las funciones de clase c infinito con soporte compacto en este espacio en el espacio este que definimos aquí ¿sí? entonces fíjense acuérdense que cualquier subespacio cerrado de un espacio completo es a su vez completo entonces justo aquí como estoy tomando la cerradura pues este va a ser un subespacio cerrado de este y entonces por tanto es completo por tanto es un espacio de Hilbert entonces este cuate resulta ser trivialmente porque este lo es es un espacio de Hilbert ok esto ya se va viendo más lindo ¿verdad? ahora como ¿cómo se nos antoja pensar en este espacio? fíjense estamos tomando estas funciones que tienen soporte compacto en omega si aquí está omega y lo que estoy diciendo es que una fi que vive aquí se anula fuera de un compacto que está contenido en omega omega es abierto entonces un compacto pues tiene que estar bien metidito aquí afuera ¿verdad? para estar contenido en omega ¿ok? porque un compacto siempre es cerrado en el ¿verdad? entonces eso quiere decir que las funciones que viven aquí a fuerzas se hacen cero en una vecindad de omega ¿sí? ahora lo que estoy haciendo es agarrarme este cuate y completarlo como que uno dice me cae que las funciones que viven aquí se anulan en la frontera esa es una cosa muy fea de decir chiquitos muy fea ¿por qué? porque este cuate antes que nada es un subespacio de L2 ¿verdad? y en L2 dos funciones coinciden si coinciden casi donde quiera ¿verdad? o sea lo que valga una función en un conjunto de medida cero es irrelevante y la frontera pues de cualquier abierto simpático y bonito pues va a tener medida cero ¿verdad? entonces esto es algo muy feo de decir pero lo que sí podemos decir es lo siguiente para entender un poco quién es este señor entonces lo que sí podemos decir es una proposición que dice lo siguiente dice si la frontera de Omega es suficientemente bonita ahorita les aclaro que estoy queriendo decir pero si Omega es de clase C1 ahorita les digo qué quiere decir eso y U es una función que vive aquí pero no sólo aquí porque aquí pues hablar de que se anula en la frontera pues es como como pues no se puede pues pero le voy a pedir que aparte sea una función continua en la cerradura de Omega ahí sí ya tiene sentido decir que se anula en la frontera ¿verdad? entonces lo que dice esta proposición es que si esta Omega es de clase C1 entonces y U vive aquí ¿ok? entonces U es idénticamente cero en la frontera de Omega entonces si no nomás nos agarramos una función aquí cualquiera si no nos agarramos una función que además sea continua entonces sí va a ser cierto que la función las funciones las funciones que viven aquí y que aparte son continuas sí tienen la virtud esa que nosotros queríamos que es que se anulan en la frontera ¿ok? bueno muy bien ¿qué quiere decir que Omega es de clase C1? bueno déjenme dejarlo tantito pendiente y se los digo más al ratito porque no quiero perder como el hilo del rollito que llevamos entonces ahora sí ya esto se está viendo como que requete bien entonces voy a borrar aquí y nos vamos a nos vamos a regresar a nuestro problema ¿ok? entonces vamos a regresar al problema del que partimos y vamos a decir lo siguiente vamos a dar la siguiente definición entonces la definición dice la definición dice que una función U que vive en H01 de Omega ¿ok? la vamos a llamar es una solución débil de nuestro problema P ¿ok? pues ahora sí ya podemos hablar en forma de este rollo ¿verdad? entonces si la integral de gradiente de U en el sentido débil punto gradiente phi más la integral de U phi es igual a la integral de F phi para toda phi de clase C infinito con soporte compacto en Omega ¿ok? entonces esta es una definición y lo que probamos muy al principio ¿verdad? lo que probamos entonces para contrastar las soluciones de Adevis que son estas se le suele llamar una solución clásica por razones obvias entonces lo que probamos aquí al principio de la charla es que cualquier solución clásica es una solución débil ¿sí? y entonces uno lo primero que se puede preguntar es ¿existirá una solución débil? ¿verdad? porque es una condición necesaria para que exista una clásica pues es que exista una débil porque todas las clásicas son débiles entonces lo primero que nos vamos a preguntar es ¿tendrá nuestro problema una solución débil? y ahora sí la cosa está bien padre ¿verdad? porque entonces tenemos el siguiente teorema que dice que nuestro problema P o sea vamos a poner los datos si F bueno aquí necesitamos para poder integrar aquí necesitamos F le vamos a pedir nomás que viva en L2 es suficiente ¿ok? entonces si F es una función en L2 de Omega ¿ok? entonces nuestro problema P tiene una única solución débil y ahora sí ya tenemos toda la mesa puesta para probar este resultado ¿verdad? demostración ¿qué es lo que tengo que probar? pues lo que tengo que probar es que existe una única U en H1 H1 0 con la propiedad de que U multiplicada multiplicada por phi producto escalar es igual a T veces phi donde esta T de phi es justamente la integral de F por phi entonces esto es lo que yo quiero probar pues ya casi casi lo tengo porque ahora sí este espacio ya sabemos que es un espacio de Hilbert esta expresión pues es justo su producto escalar ¿verdad? entonces ¿qué nos hace falta checar? pues nos hace falta checar que esta T es lineal y continua ahora que es lineal está clarísimo vamos a checar que es continuo ¿verdad? ok entonces vamos a empezar checando eso borro porque si no no me cabe ¿ok? entonces voy a definir entonces T de H01 de omega a R la defino como T de B igual a la integral de F por B esta integral tiene sentido si F está en L2 porque la B automáticamente por vivir aquí está en L2 ¿ok? entonces esta integral está está bien ¿ok? entonces voy a esta función entonces ya quedamos que T es lineal eso no es problema es obvio y ahora queremos probar que es continua bueno si tengo una función lineal basta checar que es continua en cero ¿verdad? entonces me tengo que fijar en T de B me tengo que fijar en el valor absoluto de esto pero ¿qué cosa es T de B? ah pues T de B es esta integral ¿verdad? entonces me tengo que fijar en el valor absoluto de la integral esta pero el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto entonces la escribo así y ahora aquí usamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz o la de Helder para P igual a 2 la que les guste que es la misma ¿verdad? y entonces esto es menor o igual que la norma de F en L2 de omega por la norma de B en L2 de omega ¿verdad? estoy usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz en L2 de omega ¿ok? pero ahora fíjense esta es una constante porque este es un dato ¿verdad? esto no es una variable es una constante vamos a llamar C para que nos quede bien claro que es una constante y luego fíjense si yo me fijo en este producto escalar pues ¿cuál es la norma? pues la norma asociada a este producto escalar la escribo por aquí en un huequito la norma asociada a este producto escalar la voy a poner al cuadrado para no tener que sacarle la raíz entonces en H1 ¿verdad? esta que cosa es pues es simplemente la integral de gradiente de U al cuadrado más la integral de U cuadrado y esta no es otra cosa que la norma de U al cuadrado en L2 entonces esta norma de aquí siempre es mayor o igual que la norma en L2 entonces esto es menor o igual que una constante por la norma de B en H1 de omega o H1 0 como quieran da igual ¿ok? y eso ya me dice que mi función es continua ¿por qué? porque esto entonces lo puedo hacer menor que épsilon si esta B es menor que épsilon entre C ¿verdad? ¿sí? entonces esto ya lo que me está diciendo es por lo tanto T es continua y entonces ya acabé porque este teorema ¿qué me dice? si tengo un espacio de Hilbert y tengo una función que es lineal y continua entonces ¿verdad? por el teorema de representación lo que tenemos es que por lo tanto existe un único U en H01 de omega con la propiedad de que U coma B es igual es igual a TB para toda B de clase para toda B de hecho en H01 de omega en particular para aquellas que son de clase infinito con soporte compacto ¿verdad? ¿sí? ¿qué es lo que me pide esta condición? ¿de acá? ¿verdad? entonces ¿qué es lo que acabo de probar? que efectivamente existe una única U de tal manera que esto se cumple no sólo para todas las FIS aquí sino para todas las que viven acá ¿estamos? entonces quiero que respiremos profundo porque esto es una belleza ¿se fijan? esto es una belleza acabamos de usar un teorema que se ve requete abstractísimo de análisis para probar la existencia y unicidad de una solución de esta ecuación diferencial orale ¿verdad? claro en el sentido débil ahorita vemos que podemos obtener una de estas ¿verdad? pero sí quiero que nos detengamos a admirar la belleza de este resultado porque de veras es una cosa muy linda y esta es como la magia del análisis ¿se fijan? esta es la magia del análisis nosotros a veces cuando llevamos un curso de análisis chúmbatelas nos echan un montón de teoremas abstractos encima que uno ya no sabe ni para dónde hacerse pero todos esos teoremas abstractos tienen un origen y tienen un origen histórico este es un problema que viene de la física muchos modelos en física se ven así pues ¿no? y entonces la gracia es les digo antes en el siglo XIX decían ah no pues como se minimiza la energía o quién sabe qué entonces existe la solución pero matemáticamente nosotros tenemos que justificar que existe la solución y hasta aquí no hemos probado que existe la solución hemos probado que existe la solución débil ¿verdad? existe la solución débil ¿estamos de acuerdo? todavía nos falta dar el siguiente paso que es probar que esa solución débil es una solución de verdad a ver tengo tiempo ay qué padre a ver entonces le seguimos pues ¿no? eh ya no sé dónde borrar pero yo creo que aquí bueno entonces ¿cómo recuperamos? muy bien entonces fíjense que claro esta solución débil como es única pues o bien es la clásica o bien ya nos fastidiamos ¿verdad? que no hay de otra ¿verdad? esta tiene que ser bueno entonces fíjense que uno tiene el siguiente resultado que es muy lindo ¿qué dice? entonces proposición dice supónganse que su dominio que luego les digo qué quiere decir es de clase c1 ¿ok? y supónganse que su función f no solamente vive en l2 sino que pues una condición necesaria es que sea de más continua entonces podemos afirmar lo siguiente entonces sabemos que existe una solución débil eso ya está ¿verdad? entonces si la solución débil u que sabemos que vive aquí dp por al azar es el destino ¿quién sabe cómo? sabemos que es de clase c2 que u además es de clase c2 en la cerradura de omega entonces es solución clásica ¿por qué? bueno vamos a probar este resultadito ¿verdad? entonces este resultadito va a la demostración entonces ¿qué tenemos que probar? pues tenemos que probar tenemos que probar que esta u que ya está aquí ¿verdad? satisface estas dos cosas ¿ok? bueno primera cosa como u es de clase c2 y además vive aquí y nuestro dominio es de clase c1 ya sabemos que se anula sobre omega esta proposición que les digo que es delicadilla de probar pero es cierta ya nos dice que u vale cero en la frontera ¿qué nos falta probar? nos falta probar que esta ecuación se satisface punto a punto que para cada x que yo ponga esta ecuación se satisface ¿verdad? pero ¿qué es lo que yo sé? yo lo que sé es que la integral de gradiente u punto gradiente phi más u multiplicado por phi es igual a la integral de f por phi para toda phi de clase c infinito con soporte compacto ¿verdad? eso es lo que quiere decir que la solución es débil ¿verdad? yo sé que la solución es débil entonces cumple pero resulta que la u es de clase c2 entonces puedo usar la fórmula de Green me puedo retachar con la fórmula de Green entonces esto que me dice que en lugar de escribir esto así puedo escribir menos la plasiano de u multiplicado por phi entonces lo voy a escribir así más u menos f por phi es igual a cero para toda phi de clase c infinito con soporte compacto ¿estamos? ¿sí? ok pero entonces yo tengo una función ¿verdad? que es continua que es muy linda y que cuando la multiplico por cualquier función con soporte compacto me da cero pues entonces esto implica que esta función menos la plasiano de u más u menos f pues tiene que ser igual a cero y no tan tan ¿verdad? ¿sí estamos de acuerdo? bueno entonces claro la hipótesis choncha aquí pues es esta ¿cómo me cercioro yo de que una función que no conozco que no tengo ni la más remota idea de quién es es de clase c2 porque fíjense el teorema de Ries o este teorema de aquí que es consecuencia del de del de Ries pues lo único que me está diciendo es existe ¿sí? que por cierto saber que una solución existe y además es única es una cosa muy ventajosa porque en realidad uno no digo en cálculo uno siempre le salen las funciones muy exactitas que si es el seno de la tangente de la cotangente cuadrada ¿no? pero en la vida real las funciones pues no tienen nombre no se llaman entonces uno las encuentra por métodos numéricos y para usar un método numérico una cosa muy ventajosa es tener la unicidad de la solución si uno ya sabe que la solución existe y es única entonces pues ya sabe uno que si uno usa el método numérico pues le va a pegar bueno como debe de ser pues le va uno a pegar a la solución ¿qué es? no le va uno a pasar que tantito agarro en un cacho de una solución y tantito de otra ¿verdad? ok bueno entonces ese breviario cultural bueno entonces la bronca aquí es probar que las funciones de clase se boss y ese ese tipo de resultados vienen hijo ya no sé dónde borrar pues ahora voy a borrar vienen de una teoría para este tipo de ecuaciones han sido muy estudiados y entonces hay una teoría que se llama la teoría de regularidad que lo que dice es si mis datos son suficientemente regulares la solución va a ser suficientemente regular entonces uno de estos resultados ¿verdad? que lo podemos poner aquí como teorema este va a ser uno muy muy exagerado hay resultados mucho más finos pero yo no me voy a meter aquí en este rollo lo que dice es que si su dominio omega es de clase C infinito ¿sí? esta es una definición que les debo ¿ok? F es una función que también es de clase bueno le vamos a poner es acotado para ahorrar las cosas acotado de clase C infinito F es una función de clase C infinito en la cerradura de omega y U es solución débil débil del problema P entonces U es una función de clase C infinito en la cerradura de omega ¿sí? entonces este este teorema les dice un poco del espíritu de este tipo de resultados si los datos ¿quiénes son los datos de nuestro problema? pues los únicos datos de nuestro problema son el dominio y la función F bueno si esos datos son suficientemente regulares automáticamente la solución va a ser suficientemente regular y entonces si esto es cierto pues ya tengo esta condición de aquí entonces de esa manera basta con que nosotros encontremos una solución débil apliquemos resultados de regularidad y obtenemos así una solución de verdad de carne y hueso una solución clásica ¿ok? entonces a lo que uno se dedica cuando uno trabaja en métodos variacionales es a encontrar soluciones débiles ¿ok? entonces bueno ¿qué cosa ya en los últimos minutitos que me quedan ¿qué cosa quiere decir que un dominio sea de clase seca? entonces definición vamos a decir que omega es de clase seca si para todo punto Xero en la frontera de omega existe existe un abierto U de Rn que contiene a dicho punto y un difeomorfismo de clase SK que va de la bola en Rn menos 1 con centro en 0 y radio 1 la voy a denotar nomás así para ¿sí? esta es la bola unitaria en Rn menos 1 cruz el intervalo menos 1 1 este difeomorfismo va a U que es un abierto de Rn ¿ok? con la siguiente propiedad la primera propiedad es que este difeomorfismo al 0 me lo manda a este punto Xero en cuestión a ver esto en un dibujito se entiende bastante mejor entonces déjenme hago un dibujito luego escribo entonces tengo mi dominio omega ¿qué quiere decir que sea de clase seca? que para cualquier punto que yo me agarre aquí en la frontera hay una vecindad que se ve como el producto de una bola de dimensión n menos 1 o sea este es R n menos 1 este es R entonces se ve como el producto de la bola unitaria en Rn menos 1 multiplicada por el intervalo menos 1 1 ¿ok? de tal manera que el 0 corresponde a este punto de acá la bola multiplicada por 0 corresponde a este cachito a este cachito que este cachito no es otra cosa que mi vecindad U intersectada con la frontera de omega ¿sí? y si yo me fijo en este cacho de acá ese cacho de acá corresponde al cacho de adentro es decir esta función aplicada a la bola cruz 0 1 esto no es otra cosa que U interfección omega o sea lo que es importante es que esta función queremos que sea de clase ck o sea que tenga derivadas hasta de orden k ok continuas y de retache también ok y lo que queremos es entonces lo que estamos diciendo es que hasta clase ck cada punto de la frontera se ve así ok tarea agárrense el cuadrado en r2 ¿sí? el cuadrado este es el el que? el 1 el menos 1 1 cruz menos 1 1 ¿de qué clase es ese cuate? ¿sí? para entender un concepto en matemáticas digo hay que saber cuál es la definición pero para realmente entenderlo como uno entiende que no es con la cabeza sino con el estómago pues uno necesita ponerse ejemplos entonces vale la pena que piensen que hoy en la noche sueñen con el cuadradito y decidan de qué clase es ¿ok? bueno yo creo que aquí le paramos porque ya ustedes han de estar exhaustos y yo también ¿preguntas? bueno entonces todo está clarísimo o todos estamos agotados una de dos vale pues que descansen y nos vemos mañana aplausos 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 aplausos